¡Yepa, amores chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Hoy os dejo un saqueo bastante especial. Una base donde usamos el truco de la caja, pero parece que el grande no se quiere enterar, se convierte en el Doctor Strange, se empieza a teletransportar por el mapa y se masca la tragedia en el ambiente. Voy a dejar que lo veáis porque sobran las palabras ante tal demostración de poder. Bueno, linda, vamos allá, a enfrentarnos a los peligros que haya. Vamos a ver, de momento vemos por aquí muros que ya... Muro en nivel 2... Bueno, 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 espérate, 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 espérate. Vale, 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 no está mal, no está mal. Por lo menos el tamaño de la base, el generador no está entero, qué pena, para mí me lo he llevado. Aquí muros en nivel 1, pero no puedo pasar por ahí. Mira, el tamaño de la base no está mal, eh. No está mal. Encima estoy viendo mucho muro de nivel 1 y nivel 2, que me da alegría, me da alegría. Porque si no tengo que gastar C4... Vale, vale, por lo menos no es la típica base de 3x3. Ya a mí, ya con esto ya me tienen ganado. Ya con esto ya me da alegría. ¿Vale? Con esto ya me da alegría, tío. Vale. Pues voy a ir a pillar... Creo... Entraremos por aquí, eh. Yo creo que vamos a entrar por aquí así. Pin, pin. Por aquí. Creo que voy a ir a pillar más achulas de nivel 2. Vale, porque... Y a dejar C4. C4 me voy a quedar con 2 encima, ¿vale? Porque puede haber muros dentro, ¿vale? Me voy a quedar con... Me voy a quedar con 2. Vale. Pues vamos a ver lo de... Efectivamente. Caja pequeña. Vale. Vamos a usar esta, ¿vale? Que está ya un poquito más dentro, ¿vale? Y usaremos... A ver si por ahí podemos entrar a la base. Que esa también es otra, eh. Que no... Ya veremos a ver si podemos entrar a la base por ahí. Pero... Pero venga, vamos a entrar por aquí. Porque con caja pequeña, ya sabéis que... Usamos ya el truquito de la caja. Nos quedamos detrás. Vale, mira. Aquí más cofres. ¿Esto es otra caja pequeña? Sí. Pues desde aquí... Abrimos otra, vale. A ver. Ahora por aquí vamos entrando. Vale, porque ya se ha abierto bastante trozo. Vale. Perfecto. Por aquí, perfecto. Ahí hay cofres. A ver por dónde más podríamos... Yo casi voy aquí por la puerta. Y así vemos si esto o alguno de estos muros... En nivel 1. No. Ha hecho el ayerro. Ha hecho el ayerro. ¿Qué parece? ¿Qué parece el truquito? O más cofres. Hay un montón de cofres, eh. Hay un montón de cofres, tío. ¡Buah! Hay un montonazo de cofres. Un montonazo de cofres, tío. A lo mejor luego no hay nada o no hay mucho o lo que sea. Pero de momento... Cofres a Tutiplen. Vale. Vamos a volver a probar a ver... A hecho la hierro. 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 Vale. Ahí ya sí que sí, a hecho la hierro. Así que ya vamos a empezar a llamar aquí a los... A los zombies. Vení guapetes. Vamos linda. Tú vas a ir a morder, eh. La la li... Li lola. Con mi señal de tráfico. Bien. Ahora le damos salida aquí a la señal de tráfico que... Hay que colocarle el sitio exacto y catapult. Vale. Pues nos vamos a pillar a chula de hierro. Vamos a abrir ya toda la base. Vale. Vamos a dejar abierta ya toda la base. Con una chula de hierro yo creo que nos da. Pero voy a pillar otra. Porque voy a abrir otra pared luego al fondo. Veremos a ver... Eh... Qué sitio me interesa. Vale. Pero... Pero vamos a abrir aquí. Vale. Vamos a dejar aquí abierto. Por aquí me parece bien. Por eso se queda toda la base abierta. Aquí dentro no hay nada. Uf. Pues menos mal que no he abierto por aquí arriba. Digo. Voy a abrir por aquí arriba que a lo mejor... Y mira que he estado la radio. Menos mal. Menos mal. Bueno. Lo que nos toca ahora es empezar a abrir. Bueno. Aquí queda otra... Aquí queda otra... Aquí queda otra... Aquí mismo. Mira. Era de nivel 1. Mira. Dos hogueras. Vale. Pues esto está todo abierto ya. Vale. Así que usaremos esto seguramente para el grande. Aquí. Pim, pam. A este lado. A este lado. Le abriremos otra puerta aquí. Vale. Que aquí tenemos una... Muros nivel 1. Pero luego, ¿vale? Luego ya cuando salga... Cuando salga el grande. Vale. De momento vamos a ir abriendo cajas. Ir sacando las siguientes oleadas. Y ya está. Y venga, al lío. Al lío que hay mucho trabajo aquí que hacer. 45. No me acuerdo si ya con... Sí. Con 45 me sonaba que sí. Esperándome ahí para ser recogidas. Pero bueno. Como eso lo haremos al final de la temporada seguramente. Vamos a subir esto. Que nos queda el hambre o te curas. El hambre. Ala. Vale. Pues esto estaría. Vale. Vamos a seguir abriendo cajas. Que hay muchas por abrir. Vale. Mira. Lingotes de hierro. No está mal. Luego veremos a ver si nos los llevamos o no. Primero vamos a ir abriendo todo. Y veremos a ver si eso nos lo acabamos llevando o no. Vale. Cofrecito. Mira. Cobre. El cobre me lo llevo seguro. El oro seguramente también. Vale. Uno de aluminio. Si encuentro más. Pero mira. Ya por lo menos se nos pilla algo de cobre. Que siempre da alegría. Aquí. Bueno. 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 Esto seguro. O casi seguro. Que eso para subir de nivel la moto. Parece una tontería. Pero para subir de nivel la moto me vale. Vale. 69. Nos falta uno más. ¿No? Todavía. Para que salgan. No quiero quedarme aquí encerrado. Vale. Clásico circuito. Mira. Unas pilas. Gasolina. Relojes. Nada súper valioso. Nada súper valioso. Ahí vamos a la moto a dejar la gasolina. Nada súper valioso. Iremos viendo. Vamos a romper aquí. Que vaya habiendo más zombies. Cuando veamos a ver qué encontramos. Vamos a ver. Decidimos ya que llevarnos. Decidir ahora llevarse un circuito. Creo que es demasiado pronto todavía. Decidirlo así. Mira. Buah. Basura aquí a Tutiplen. Basura ahí a Tutiplen. De esto ya veremos. De esto ya veremos. Vamos a ver cuántas más podemos abrir antes de que venga. Estamos muriendo de hambre. No puede ser, hombre. Bueno, de hambre. 77. Con esto 84. El siguiente sería 93. Un cupón rojo. Vale. Pues vamos a empezar a... Hacerlo así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, que no se me gasten los achulas de nivel 1. 3. Que si no la liamos. 1, 2, 3. Vale, ahora solo hay que dar 2, ¿vale? Porque tenemos achulas de hierro nada más, ¿no? Vale. 1, y 2. No nos pasen los de ayer, ¿eh? No nos pasen los de ayer, por favor. 1, y 2. Uy, si abro aquí... Yo no cae aquí, tío. Aquí, porque... Así tiene que dar una vuelta que te cagas. Tiene que dar la vuelta por aquí, meterse por aquí... Creo que esto tiene salida, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tiene que dar una vuelta ahí el grande que te cagas. Vale, creo que es el mejor sitio para que dé la vuelta. Ahora, voy a romper esta caja. ¿Vale? Vale, 99 de ruido. Mira, 14 de roble. 14 de roble. Venga, vamos a empezar a romper cosas. La mierda, la mierda. Vale, ahora vamos a llegar a la vuelta. Y cuando esté casi aquí, nos daremos la vuelta, seguiremos abriendo cofres y mataremos a las abominaciones. Si están más cerca, claro. Pero tiene que dar una vuelta al grande que te cagas. Ah, sí, el sprint hay que ponerse. Ah, mira. Estas las matamos así, ¿vale? Vale. Piedra. Piedra. Madera y piedra. Me arrolla, ¿no? Están llegando ya por ahí. Se han quedado como parados. Agua. Eh, whisky, tío. Eh, 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 eh. ¿Perdona? Perdona, pero si puedes pasar perfectamente. ¿Qué dices? Bueno, bueno, que se está yendo la pinza al grande. Mírale, mírale, mírale. Que se está yendo la pinza. Que se le está yendo la pinza. Madre mía. Se ha vuelto loco. Vale. Eh, tornillos, tío. Nuestros tornillos para subir de ahí en la moto. Pero, ¿por qué no pasáis por aquí? ¿Estáis tontos o qué? Mira, qué guapa. No entiendo lo del grande. Si tiene sitio, va a pasar. Ya te mato. Y fuera. Vale. Date la vuelta. Madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? Nos vamos a ir poniendo ya las... Nos vamos a ir poniendo ya los botiquines. Que el grande se le están dando... No debería. El grande se teletransporta cuando no puede llegar a ti de ninguna manera. Muy bien, chicha. Te pones aquí a mirar al tendido. Y te acabas pegando. Vale. Plata vacía. Mucho cofre, pero... Mucho cofre, pero... Ojo, ¿eh? No, no, no. Eso lo puedes pasar por un lado. Eso lo puedes pasar por una caja. No por lo que te dé la gana. Como tiene las otras paredes así. A lo mejor se queda atascado con la abominación. Puede ser que la abominación se quedara en la puerta. Y por eso. Eso sí puede ser, Laris. Puede ser. No entendía, ¿eh? No entendía por qué. No tiene sentido. Esas cajas están vacías. Esta tiene tablones. Piedras. Más piedras. Voy a pillar el... El whisky. Que nos lo vamos a beber para la misión de... Para la misión de beberse el whisky. A la dar la vuelta. La alta bardillo. La alta bardillo. Esto no lo puedo borrar. Pero lo podemos dejar por ahí, ¿no? Pues... Como no hay algo más en el cofre que nos falta. No nos quedan muchos cofres. Creo que estos los hemos abierto todos, ¿no? Aquí ya... Roña. Perdona. Perdona. ¡Uf! ¿Me habéis visto uno? ¿Habéis visto la vida a uno? ¿Ves? Se queda ahí parado, tío. En algunas cajas. No sé por qué. Se queda parado, tío. Y se trae la puerta. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uf! Madre mía, me la está liando. ¡Me ha dejado a uno! ¡A uno, tío! Hay que tener cuidado que como se quede quieto. ¿Qué está pasando, tío? 20 tornillos. ¿Ves? ¡Uf! Está funcionando esto regulín, ¿eh? ¡Que viene otra vez! ¡Que viene otra vez! ¡Va, va, va! Me la lía, me la lía, me la lía, me la lía. Me la lía, me la lía. ¡Mirale! Ya me la ha liado. ¡Madre mía, tío! Me la está liando, ¿eh? ¡Me la está liando! No vamos a ir de aquí, pero ya, ¿eh? No vamos a ir de aquí, pero ya. Me voy a empezar a llevar latas y mierdas así para reciclar y nos piramos, ¿eh? No he visto mucha historia más, ¿eh? Venga, si le veo correr, bien. ¡Ostras, tío! ¡Me ha dejado a uno! ¡A uno, tío! ¡A uno! No hay mucha historia. O sea, la base es grande, por lo menos es divertida, pero... Pero, ¿qué va, tío? ¿Qué va? Pues nada, cosas para reciclar, ¿eh? Cosas para reciclar. Las latas... Madera... Piedra... Más piedra... Ya viene... ¡Muévete, tío! ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Vete a la mierda! Aquella sala le das por saco. ¡Que te pides! ¡Que se ha quedado quieto! ¡Que se ha quedado quieto! ¡Que va a venir otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Miró, miró, 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 miró! ¡Miró, miró, miró, mirá aquí, mirá aquí, mirá aquí, mirá aquí! ¡No, no, no, no! ¡Buah, buah, 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 buah! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Madre mía, me está trolleando de una manera... Me está trolleando de una manera... Le hemos dado mucha vuelta, yo creo, ¿no? Le hemos hecho dar mucha vuelta, a lo mejor... Y se ha enfadado... Yo creo que vamos a abrir la caja esta, tío... Vamos a abrir la caja esta y nos vamos a ir... ¡O rompemos otra pared! A ver si da menos vuelta, yo que sé... Es que el tío se está volviendo loco... Esta se me ha dicho que nada, ¿no? Agua, cerveza... Mira, las latas... Las latas, sí... ¡Uf! 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 Una mierda... Yo... Voy a romper ahí y me piro, ¿eh? Voy a romper ahí y me piro... Que al final vamos a morir... O sea, que paso... Paso, paso, paso... ¿Se habrá desatascado? No... Madre mía, madre mía, el ninja... ¡Madre mía, el ninja! Ponte a correr, por favor... ¡Está vacía, tío! Está ahí, está ahí... Está ahí, está ahí... Yo creo que vamos a pillar lo de la camioneta... ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Sí, no... No hay tantas cosas buenas aquí como para riegar, efectivamente, ¿eh? Y hago todo... Creo que va a venir por la izquierda, ¿no? Le saco... Hacemos recuento... Y vamos a ver, ¿eh? ¿En la moto lo he dejado nada al final? Sí, en la moto está el C4 y las achuelas de sobra, vale... Sí, sí, la moto está llena de cosas... ¡Ostras, Pedrín! A ver, no es el peor saqueo de la historia... Pero bueno, nos llevamos un montón de latas para reciclar... ¿Vale? Que nos van a dar aluminio... Un montón de tornillos para subir de nivel la moto... Y transistores también... Esto me lo he pillado porque era para la misión... Me podía llevar alguna rueda más de estas para reciclar y tal... Pero no había nada más... No había armas... Solo había este cobre... ¿Vale? Solo un cupón rojo... Unas pilas... Bueno... No es el peor saqueo de la historia... Está claro, nos llevamos cositas que son útiles... Pero bueno, tampoco ha sido una maravilla... Por lo menos... Sí que es un saqueo divertido... Es una base grande... Es un saqueo divertido... No ha tenido un gran botín... Pero al final... Es lo que le pido... Yo por lo menos es lo que le pido... Bueno, ya veis que ha habido un momento que ha estado a punto de matarme... Y el grande se estaba teletransportando... Creo porque se quedaba como enganchado... ¿Vale? Había una zona muy estrecha entre la casa de perros y la base... Y había alguna otra zona... ¿Vale? También bastante estrecha... Donde el grande sí que puede pasar... Pero a veces cuando tiene que rodear mucho... Y hacer mucho giro y tal... Pues se queda parado y dice... Oye, ya no puedo pasar por ahí... Se teletransporta... Y te enchufa... Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos el truco de la caja... Quizá debería haber abierto una pared o una puerta... Que estuviera más cercana... No obligarle a dar tanta vuelta... Sobre todo cuando vemos que está teletransportándose... Si veis que os sucede esto... Lo único que tenéis que hacer es abrir... Y alguna otra pared... Para que no tenga que pasar por sitios tan complicados... Y no haga falta que se teletransporte... Aún así, un saque muy divertido... Si os ha gustado, dejad un buen like... Compartidlo con todos vuestros amigos... Y ya sabéis que aquí... Lo más importante es... Superinvelarse... Y... ¡Ven a realizarse! ¡Ven a realizarse! ¡Gracias!